Gaudi on the beats Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Incesto, te dije que el mundo es chiquitito Oye, no, 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 hasta me creo, Indiana Jones Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Ese tipo, papi, ya no está claro Coyó un chamacito, no es bilete o cuatro disparos El barrio ya tiene papi, el de Obahao Y antes del domingo el cabrón va trabajao Compró un espor, con tres pines y el transport transparente Donde lo pillen, le va a pagar el riff, se lo tienden Soy el cical y en la calle corro derecho Quise recoger la pal y partirle el pecho Pero tranqui, pa' los que fallaron, error El último que ríe, ríe mejor Tengo satélites, hasta tus pistolas me hablan Cuando yo te meta, 30, tu gata le va a dar tabla, tabla Incesto, te dije que el mundo es chiquitito Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro que repito, el papi y un batallón Tengo cuatro R, repito el papi y un batalló Tengo cuatro R, repito el papi y un batalló Hey, globo, buster Que yo sepa no hay nadie mortal Hay que picarle la cabeza a él pa' que se mueran Tu sabes, papi Nosotros nos dejamos, como ustedes dicen Dependiéndonos Secret family Los extranjeros, papi Tengo cuatro R, repito el papi